de la responsabilidad de esos conocimientos adquiridos durante 7, 8, 20 años de ponerlo al servicio de nosotros los seres humanos y que tengamos salud y eso es lo que está haciendo en este momento, contribuyendo para que esos pacientes se mantengan saludables como siempre. Alberto, hay un tema que está en el tapete y yo creo que en el día de hoy ese tema que usted nos girió, pues tratar y compartir con todo el público que nos sigue y es el tema de las bebidas adulteradas y las sanciones o el castigo en la legislación dominicana que ok, más de 100 muertos, las autoridades son un revuelo, pero en muy pocas ocasiones he oído hablar sobre el tipo de sanciones que establece la legislación dominicana ante ese crimen que es de adulterar las bebidas. Y observate Víctor, que nos estamos hablando de algo sencillo, o sea, aquí pasa una tormenta y mueren 50 y hacen una alarma. Como que yo siento como que los muertos, hijos de las bebidas adulteradas, se ven como muertos más. Sí. Ciertamente, o sea, tú no ves una alarma por parte del Estado, pero no es la primera vez. O sea, no es la primera vez, porque recuerda que en una Semana Santa... Para esta misma época, del año pasado, pues sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo con grandes cantidades de muertos, pero como que son muertos como que no le duele a nadie. A veces uno como que se pregunta, señores, pero hay cosas que uno no entiende en un Estado de Derecho, en una sociedad. Entonces, retomamos... Situaciones que hacen alarma. Y otras que implican la pérdida de la vida, no de una, no de dos, más de docenas, en este caso de cientos. Y tú no ves a un Estado con una preocupación del nivel donde hay 100 fallecidos. Aquí hay muchísimos fenómenos atmosféricos que no han llegado a 20 los muertos y se llama el COE. Pues COE, claro, y se activa, obviamente. Con eso que usted menciona, por ejemplo, la temporada ciclónica, se activa el COE, que es un grupo de instituciones afines que lo componen para prevenir. Entonces, esta por segunda vez, claro, a esta magnitud que se produce esta situación en la República Dominicana con respecto a las bebidas alcohólicas. El año pasado, para esta misma época, recuerda que también pasó lo mismo. Pero eso no impactó tanto como ahora porque ahí coincidió con la situación del COVID-19 donde estaba en su momento pico. Ahora, ahora no pasa eso. Entonces hoy vamos a hablar de las sanciones que podría implicar o que implicaría o que prevé en nuestra legislación. Pero no podemos hablar de cuáles serán las sanciones que va a recibir el Estado por su inoperancia frente a esta situación. ¿Cuál va a ser la sanción de salud pública? ¿Cuál va a ser la sanción de interior de policía? ¿Cuál va a ser la sanción de industria y comercio? ¿Cuál va a ser la sanción de pro-consumidor? No, ya no tiene sanción. Van 100, van 200, van 300. No hay sanción para... Ahora vi la información de que el Gabinete de Salud va a como hacerse responsable... Después de 100 muertos. Entonces, ¿cuál es el temor y cuál es el problema, Víctor? Víctor, nosotros tenemos una legislación penal. La hija del Código Penal Dominicano, que data del año 1884... Antes de que usted se introduzca en esa parte, aquí no estamos hablando de que usted en una institución se llevó 10, 15, 20, 100 millones de pesos para su casa. No. Y que no supo administrarlo. Estamos hablando de más de 100 personas, 100 vidas que se perdieron por manos criminales y un grupito que está detrás, que está detrás, que es el que está monitoreando ese negocio. Aquí hay robos de un millón de pesos que hacen más escándalos que esos 100 muertos. Claro. No, cuando tú quieres darle a conocer y cuando tú quieres fuñirlo ante la opinión pública, cuando tú quieres dañar su imagen mil veces en más escándalos que esos 100 muertos y nada. Es más, lo correcto es casi... Es más, tú puedes prácticamente decir que aquí se juega, en este momento se juega, como se hizo en el pasado, con casi tapar esas cosas. ¡Taparla! Taparla porque... ¿Cuál ha sido la reacción del Estado frente a 100 muertos? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Y cuál ha sido la reacción incluso hasta de nuestras autoridades de persecución del crimen? Alberto, ¿sabes cuál ha sido el resultado? Que han clausurado momentáneamente como 5 o 6 colmados. Cuando hay 100 muertos. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación y cuál es el gran problema que nosotros tenemos frente a esa situación y lo que contemplan nuestras legislaciones? Básicamente nos vamos para comenzar a nuestra legislación penal. Nuestra legislación penal, que data del año 1804 y aún mucho más, y tenemos tanto tiempo tratando de modificar esa legislación penal. ¿Es que sí, tal vez... Ha sido modificada, entonces tú aparece, tú encuentras que ese tipo de situaciones que se dan, lo controla por un lado la ley de salud pública. Por otro lado, industria y comercio castiga al comerciante que distribuye bebidas, tal vez sin... o cualquier tipo de alimento, sin tener un criterio claro de su origen. Pero tú tienes una legislación penal que claramente no te castiga las adulteraciones de bebidas. Usted tiene que ir a un extremo, básicamente contra aquel que la fabrica. Porque ¿qué está sucediendo con lo que consume esa bebida? Prácticamente es un veneno. Entonces tú tienes que irte a la legislación penal que castiga el envenenamiento, que se castiga con 30 años. Pero, tú tienes que demostrar a esa persona que hizo esa bebida a los fines de envenenar. Ahora, lo que se le está echando a esa bebida no... No es para fortalecer a la salud. No es para fortalecer, entonces no hay que irse muy lejos. Pero observemos algo. Para que nosotros comprendamos lo que está pasando. Y entiendan nuestra crítica. No es la primera vez en que en nuestro país decenas de personas mueren envenenadas por bebidas falsificadas. Búscame sanciones de ese primer brote de personas que fallecieron fruto de bebidas envenenadas. No, búscame una sola sanción que haya trascendido. Búscame uno que haya condenado a 30 años. O a un cómplice comerciante que, sin tener una especificación del origen de la bebida que está comprando, he condenado a 15 o a 20 como cómplice. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? Lo que siempre he criticado, Víctor. Si tú no sancionas un hecho, tú estás promoviendo que se repita. ¿Sabes qué está pasando? Se está repitiendo un hecho que tú no sancionaste. ¿Cuántos negocios aquí se han hecho en flotillas? Interior, policía, industria, comercio, ministerio público. Buscando esas bebidas. ¿Cuántos? Están cerrados 5, con 100 muertos. Están cerrados 10, con 100 muertos. Eso no es suficiente, Víctor. Alberto, entonces una pregunta. Ante esta situación, ahí están, ya creo que unos ciento y alguito de muertos. De muertos. ¿Ante quién pueden reclamar, por ejemplo, los familiares de las víctimas, los que han fallecido? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál debe ser el procedimiento? Una de nuestras debilidades que nosotros tenemos es, primero, ahí está el defensor del pueblo. Se está echando una lucha por el defensor del pueblo, llamado a proteger derechos fundamentales. Y que frente a una situación así puede actuar incluso en contra del Estado. Ah, pero tenemos un defensor del pueblo que nunca ha hecho nada, pero viene otro defensor del pueblo que sin lugar a dudas va a responder a los intereses del partido gobernante. Entonces, un hijo del Estado, de quienes nos gobiernan, va a actuar en contra de quien lo designó. Bien podría, si fuera una persona independiente, actuar en contra de ex funcionarios. Por ejemplo, tú tienes que hacer intervenir en cualquier reclamo al Ministerio de Salud Pública. Tú tienes que intervenir en cualquier reclamo al Ministerio de Interior y Policía. Tú tienes que intervenir en cualquier reclamo al Ministerio, hasta al Ministerio Público reclamable, pero ustedes no están haciendo nada frente a esto que prácticamente es un crimen. A industria y comercio, a pro-consumidor que aplaude que cerró dos o tres establecimientos. Bueno, pro-consumidor, su palabra lo dice, pro-consumidor. Usted debe estar atento de lo que se consume en este país y de las consecuencias que implican ese consumo. No solamente de precio, no solamente de precio, consecuencias de salud que son más graves. Entonces, es lamentable, Víctor, una legislación penal y sus leyes especiales a los fines de castigar este tipo de situaciones, sumamente débiles, porque la que prevé el Código Penal Dominicano, que para el envenenamiento establece 30 años, yo te puedo decir con honestidad que no es tan fácil tú probarle a un imputado un acto de envenenamiento. La intención de él. La intención, claro. Si tú encuentras el fabricante, el fabricante, un fabricante que sabe que ese tipo de químico o de ingrediente hace un tiempo que por presente envenenó, entonces no te me hagas loco. Ahí no hay que irse lejos para entender que usted actuó con intención. Con el primero, Alberto, con el primero que fallezca, ya es una voz de alarma para que eso no se pueda hacer. Sin lugar a dudas, Víctor, tenemos, es lamentable, es lamentable que frente a la situación que ha padecido el pueblo dominicano, que ha arropado las bebidas adulteradas, ha arropado el COVID, ha tapado los escándalos del COVID, lo ha tapado. Pero eso tiene que ser, si algún, si eso ha trascendido en cualquier país del mundo, Alberto Vázquez, que usted vea en la prensa que diga, en República Dominicana mueren más de 100 personas, de manera, eso no fue de golpe o raso, de manera paulatina, por consumo de bebidas adulteradas. Eso tiene que ser un escándalo en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Más de 100 muertos por la ingesta de bebidas adulteradas, en un país que somos la capital del mundo. Entonces tenemos una legislación en progreso, con más de 10 años discutiéndose en nuestros poderes del Estado, diputados y senadores, que sí prevé una situación clara con relación a las bebidas adulteradas, bien clara, más sin embargo, no podemos, tenemos limitaciones para las sanciones, frente a las legislaciones que tenemos, y son de las cosas que deben llevar a nuestros legisladores a quitar lo que hay que quitar del código, pero aprobarlo. Quiten lo que ustedes tengan que quitar, pero aprueben eso. Porque es que entonces, sectores, ciudadanos, la delincuencia, se aprovecha de un código. ¿Por qué si no hay sanciones, me dejan las puertas abiertas? Si no hay sanciones, hay estimulaciones. O esos criminales que comercializan con la vida, no saben, son tan idiotas que no saben, que al hacerlo no tienen sanciones, si pasa lo que está pasando ahora. No, no son. Tienen que estar soltándose las manos. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que lo que ha pasado con las bebidas adulteradas es un elemento más para empujar a nuestras cámaras legislativas a que, de una vez, aprueben esa normativa penal dominicana, que ha sido de tanta necesidad. Entonces, las razones por las que no hemos llegado a que realmente se apruebe, no es más que los intereses que envuelven a cada uno de los responsables, de que realmente podamos nosotros tener un código. La mayoría de las leyes que no pasan en nuestro Congreso son intereses. Mira, hay un código civil dominicano que tiene años, años en el Congreso. Ah, pero hay sectores empresariales, lo estoy identificando, que no le conviene porque hay sectores empresariales que un proceso le dura 10 años y no le importa, pero no es lo mismo tú, una situación analítica que se define en 6 meses que se define en 10 años. En 10 años todo el mundo se cansa. Entonces, esas luchas de intereses que arropan nuestros legisladores, y tú sabes cómo lo arropan, no dejan pasar en su número de proyectos. Hoy tenemos un tema de idealismo, podríamos decir, una confrontación entre lo pro-aborto y lo que no comparten el aborto. Y esa situación tiene frenada una legislación penal dominicana que en el 99% de los casos te serviría para otras situaciones que se dan a diario. Entonces, no puede ser. Por eso cuando usted dice, deja aparte eso, pero... Pero claro, pruébelo. Así es. Entonces, yo creo que el gobierno debe poner mayor atención al tema de las bebidas adulteradas y las consecuencias y enfrentarla con mayor ahínco, actuar con mayor responsabilidad. Y que todas las instituciones, Alberto, que tenemos, que de alguna manera estén ligadas a trabajar para evitar que esta situación se repita, que lo hagan. Y termino recomendando, Víctor, que el Ministerio Público como tal debiera designar un equipo del Ministerio Público para darle seguimiento específicamente a esos casos. Y que las decisiones que se asuman de esos casos a quienes han participado en las adulteraciones, a quienes se han hecho cómplices, a quienes a sabiendas han distribuido bebidas con sospechas de que están falsificadas porque si usted compra una bebida como vaca muerta, es por algo. Que se dé a conocer a la población la sanción, que ese es el mejor mecanismo para usted detener otras infracciones o que esa misma infracción se repita. Pero como en el pasado ha sucedido eso mismo y no se ha visto la sociedad, no ha vivido, no ha tenido conocimiento de cuáles han sido las sanciones, pues se repitió ahora otra vez y se repetirá en la Semana Santa próxima, 2022, y se repetirá en la Semana Santa, Claro, porque no hay nada que no sancione, además recuerde que ese fue un tema que lo tocamos, que hay una amplia comisión que se va a encargar de hacer, dar las orientaciones, vamos a decir, con respecto a la reforma policial, que fue un tema que lo tratamos aquí, así este tipo de comisión, digo, lo de comisión como no suena bien, Alberto, porque aquí todo lo que va a comisión se espuma y se queda en el aire. Por eso yo dije un equipo de miembros del Ministerio Público. Exactamente, correcto. Alberto, hermano, pues nada, de verdad que interesantísimo ese tema, y ojalá que estos comentarios y estas informaciones puedan servir de mucho, en pro de que se pueda evitar que pase otra desgracia, porque sigue en aumento, hoy y mañana van a seguir, porque yo le preguntaba aquí a los muchachos que por ejemplo en la zona no teníamos todavía y aquí ya hemos aportado, así es, ya lo comentaban los muchachos, de esta zona, y quién sabe cuántos más podrán seguir cayendo producto de esta irresponsabilidad, de este crimen, de este grupito, que es un grupito que está detrás manejando esta situación. Alberto, gracias por estar con nosotros como cada martes. El próximo martes nos volveremos a reencontrar con Alberto Vázquez en otro tema, como siempre así, de actualidad. Nosotros vamos a la pausa, y de regreso venimos con nuestra querida doctora Marika Pérez, quien es neumóloga, estará haciendo esa panorámica de todo lo que ha estado ocurriendo en esta pandemia que es el COVID-19. A la pausa, ya regresamos. ¡Gracias!